Muy buenos días, bienvenidos a TVP Noticias. Comenzamos con toda la información del ámbito provincial. Hoy día jueves, ya estamos ahí ante sala de lo que será el fin de semana. Por supuesto destacamos que hoy día jueves tendremos un nuevo encuentro con nuestro espacio Comunicar Salud, hablando de temas también muy relevantes. Vamos a destacar que hoy tenemos una jornada muy linda en nuestra ciudad. Bueno, ha cambiado muchísimo la temperatura. Ya estamos ahí preparándonos para recibir la primavera, aunque todavía falta. Vamos a ver cómo está nuestra cámara aérea, nuestra linda ciudad de Ushuaia. ¿Cómo nos recibe en este mediodía? Ahí estamos, hermosa imagen. Muelle Lafacín. Tenemos precisamente ahí estos veleiros tan lindos que nos acompañan cada mañana. Y por supuesto este paseo habitual que realizamos con este día tan hermoso que tenemos en esta mañana usuaiense. Destacando esta postal maravillosa en nuestra ciudad, volvemos con nuestra información a TVP Noticias, destacando precisamente los principales títulos de la jornada. Títulos en TVP Noticias, gobernadora entregó subsidios a productores locales. Esta ayuda económica es para microemprendedores que continúan con su trabajo. Un emprendimiento de la provincia de Tierra del Fuego que realmente destaca el valor agregado de productores de la ciudad. Más títulos en nuestro micro de Comunicar Salud. Acceso de salud a la comunidad, controles sanitarios a trabajadores rurales. Un emprendimiento importante dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego que realiza este relevamiento para controlar la salud en los trabajadores rurales precisamente de toda la provincia de Tierra del Fuego. Convenio con Asociación de Residentes Chilenos. Se realizará una fiesta con motivo de la independencia de este país. Se ha cerrado esta acta de intención con la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Tres asociaciones chilenas se han reunido precisamente en casa de gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Comenzamos la información. Tiene que ver con la entrega de subsidios a productores locales. Esto se realizó en el Valle de Andorra precisamente. Productores de nuestra ciudad han sido beneficiados con subsidios para continuar con sus emprendimientos. Hablamos de forestación, hablamos de viveros locales y en este caso la gobernadora estuvo presente. Vamos a compartir la palabra de la doctora Rosana Bertone, quien destaca precisamente cuál es el motivo por el cual se ayuda a productores locales. Sí, aquí en Ushuaia, en esta instancia un productor que produce para los viveros de, bueno, especialmente de la zona de Andorra, en cantidad industrial, para que pueda calefaccionar y seguir la producción y no detenerse en el invierno. Y en el caso de este productor maderero, para que pueda tener nuevas instalaciones, para ayudarlo en parte a que construya esas instalaciones y pueda seguir trayendo la madera de lenga aquí a Ushuaia. Nosotros estamos también desde el Ministerio de Obras Públicas y del Instituto Provincial de la Vivienda requiriendo que en todas las obras públicas se incorpore madera. Ayer en la adjudicación que hicimos de la Casa del Futuro en Intebu, ahí frente al IPB, todo el sistema de las escaleras será de madera de lenga y así estamos poniendo en cada licitación puertas, ventanas. Entendemos que hay un trabajo importante para hacer en el sentido de tecnificar y de darles también otro tipo de ayuda. Vamos a dictar en estas semanas siguientes, vamos a enviar un decreto a la legislatura para que sea convertido en ley, si la legislatura nos acompaña, para una nueva moratoria que incluya productores marineros que no habían tomado esta iniciativa en la moratoria anterior, que va a ser con una asistencia del Banco de la Provincia, así que estamos utilizando también el banco en el sentido de que nos aporte, incluso en esta cuestión impositiva, para poder sostener nuestra economía en otros rubros que no solo sean el industrial, electrónico, textil o plástico, que estamos acostumbrados la clase política a mencionar, sino a mirar a nuestros pequeños productores, a las pymes que son las que generan puestos de trabajo y de las cuales viven muchas familias en Tierra del Fuego. Y en un momento donde hubo una situación de crisis, creo que tenemos que apoyarlos con todas las herramientas que tenemos y en este caso muy contenta de haber visto a dos familias que trabajan realmente muy bien cada uno en su área. Vamos a seguir entregando durante el transcurso del año, nosotros tenemos previstos entregas para productores de almanza, todo lo relacionado a la acuicultura, tenemos próximas entregas que se están trabajando en conjunto con el Tribunal de Cuentas de la Provincia y también con las autoridades nacionales, que muchos de estos fondos provienen de fondos que están financiados por leyes nacionales. Nosotros queremos hacer un trabajo permanente, tanto que sea con los fondos de la Ley Nacional de Bosque, de la Ley Nacional Ovina, de la Ley del Fondo Nacional Pesquero, fondos que en muchas de las gestiones anteriores eran desaprovechados, no se rendían, no se entregaban. Bueno, nosotros los ponemos a disposición de la gente y que la gente pueda tener una herramienta más para poder seguir trabajando en cada una de estas actividades y así fortalecer nuestra matriz productiva y económica, que en el caso de Ushuaia está quizás más relacionada a la horticultura, pero en el caso de la zona norte hay un aprovechamiento más general del sector agrícola. Continuamos con más información, lo destacaba la gobernadora de la provincia, esta entrega de subsidios a productores locales. Y ahora vamos a compartir la palabra de los protagonistas, los que han recibido precisamente este subsidio de parte del gobierno provincial, Ricardo González, quien es propietario del vivero Tierra del Fuego, y también Modesto Maragaño y Andrés Maragaño, quienes están con un emprendimiento forestal realmente muy importante. La palabra de los productores. Le agradezco al gobierno provincial por acordarse de los productores, que somos varios y los ha venido muy bien. En este caso se recibió para lo que es el sistema de calefacción del vivero. El monto son 47.000 pesos. Cuente un poco cómo funciona el vivero, qué especies de plantas se ofrecen. Bueno, este es un vivero que específicamente se hace en producción de plantines, en bandejas. Hay una máquina sembradora en forma automática, te siembra todo tipo de semilla en bandejas. Después está la cámara de germinación, que es la que tenemos acá. Y de ahí, de la cámara de germinación, va a la máquina que te lo hace en forma individual, este lo es el maceta, totalmente automatizado. Emprendimiento, vamos a hacer un galpón abajo, el terreno que le entregaron para seguir construyendo acá, para dejar la plata acá, no fue ahí. No llevo la plata de ningún lado yo. Cuente un poco en qué consiste el trabajo que usted realiza. Estamos en el monte acerrando madera, volteo y leña, postes, todas esas cosas traemos para vender acá. Es la primera vez que un gobierno provincial se ocupa de los pequeños productores, en nuestro caso, productor forestal. Y bueno, muy bien recibido, porque va a servir como para seguir emprendiendo. ¿En qué consiste el trabajo que realizan ustedes? Nosotros estamos como pequeños productores forestal, en la provincia, y producimos madera, todo de lenga, madera para construcción, para carpintería, y también subproductos como hacer leña y postes. ¿Cuánto es el valor del subsidio que han recibido? Recibimos una ayuda económica por 50.000 pesos. Que bueno, ya veremos a qué lo destinamos, lo prioritario, digamos. ¿Cómo van a seguir trabajando, Daranmas? Bueno, obviamente que van a mejorar un poco la situación, porque el sector está un poco caído, pero bueno, siempre dándole para adelante y trabajando. Cambiamos el ámbito de la información, tiene que ver con un encuentro gastronómico, para obviamente tener el patrimonio y cuidar nuestro patrimonio, y conocer el trabajo de productores locales, pero precisamente en materia gastronómica. Leonardo Lupiano organiza este evento y destaca que se va a llevar adelante precisamente en la ex panadería, en el Zoom de la ex panadería del museo, precisamente destacando esta actividad que va a convocar a muchas personas. El día miércoles 16 a las 18 horas, en el Zoom, la antigua panadería del museo marítimo de Ushuaia, nos vamos a congregar para iniciar un nuevo ciclo de estos encuentros que en su momento los llamamos de patrimonio intangible, que reunía a antiguos pobladores, a representantes de instituciones, y ahora iniciamos como parte de ese patrimonio inmaterial o intangible el tema de la gastronomía, que es un componente esencial de la cultura y de la identidad de los pueblos. Por lo tanto, hemos ideado una serie de encuentros, que este va a ser el primero, que va a congregar a productores, a gente que hace distintos abordajes con respecto a los alimentos, tanto desde la producción, como desde la difusión, como desde la investigación. En este caso, es decir, nuestro programa contempla remontarnos un poco a la historia para ver nuestros antepasados, es decir, desde los pueblos originarios en adelante, cuáles eran los enseres, cuáles eran los hábitos alimentarios, qué era lo que se comía, y ir llegando hasta nuestros días y cómo, a través de los antiguos pobladores y los pioneros, cómo comían antes y qué era lo que se comía y lo que se producía en la zona y cómo vamos llegando a nuestros días para llegar en futuros encuentros hasta las comidas fusión. Así que esto es un tema muy importante porque nosotros tomamos una frase de una socióloga especializada en el tema alimentación que Isabel Álvarez Novoa que dice que hay una patria en la comida, es decir, es un componente esencial de la cultura y nosotros como institución cultural queremos apoyar y crear un marco, un espacio para que la gente involucrada pueda expresar y mostrar lo que hacen, ¿no es cierto? Este primer ciclo, el evento es el día miércoles 16 a las 18 horas con acceso libre y gratuito que, bueno, va a ser una serie de charlas, después una mesa de entrevistados y al final, como solemos hacer en estos encuentros, va a haber una degustación de algunos productos. La diferencia que realmente colmovió a toda la población de Ushuaia fue el incendio de los talleres de la Fundación Un Lugar en el Mundo que tiene como titular al CAD. En este caso, desde la Secretaría de Relaciones Institucionales, Patricio Lambert, destaca este apoyo que se está llevando adelante, se han sumado cooperativas de trabajo y también otras asociaciones intermedias para poder colaborar con la recreación o con la nueva construcción, podríamos decir, de los talleres del CAD. La palabra de Patricio Lambert. Siguiendo los lineamientos de nuestra gobernadora y con un trabajo coordinado y articulado por nuestro Ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, pudimos la semana pasada reunirnos con las autoridades de esta fundación tan importante para nuestra comunidad en las instalaciones que ellos poseen en Andorra y estuvimos trabajando en un plan alternativo que involucra otras organizaciones de nuestra sociedad que solidariamente quieren cooperar en la reconstrucción del edificio que se les incendiaria hace pocos días. Participaron integrantes de dos cooperativas de trabajo, de vivienda, asociaciones sin fines de lucro de aquí, de Ushuaia y de Toluín que quieren cooperar con respecto a la parte técnico-profesional que es necesario para la reconstrucción de los talleres del CAD y de la Fundación Un Lugar en el Mundo en Andorra y como todos sabemos todos los granitos de arena cuando los momentos son difíciles suman mucho y eso es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Relaciones Institucionales tratando de unirnos y de trabajar cada día más cerca de la gente. Momento de una breve pausa para TVP Noticias y hoy vamos a recordar este 10 de agosto como el día de la aviación argentina así que saludamos a toda la Fuerza Aérea Argentina a sus pilotos y la gente que hace posible que desde el aire obviamente esté custodiado el patrimonio. Momento de una breve pausa y por supuesto estaremos después con el micro Comunicar Salud temas importantes para dialogar con sus profesionales. Ya volvemos. Comunicar Salud